Doctora, ¿por qué hay un empeño, cree usted, de hacerle creer a la población de que el riesgo del COVID ha bajado? Y de que podemos andar en la calle, que podemos circular de una forma normal. Bueno, realmente hay una reacción humana, en primer lugar humana, que individualmente queremos y soñamos con ese ideal de olvidarnos para siempre de ese coronavirus y de la enfermedad de la COVID-19. Entonces, en esas ansias de querer llegar a ese punto, pues cuando vemos algunas señales que no tenemos la capacidad de interpretación, porque ni siquiera tenemos los saluduristas las herramientas, que son los datos que se recogen oficiales para poder analizar por dónde va la pandemia, entonces uno quiere recibir algunas señales en las que, por ejemplo, uno dice, si ya no tengo a nadie conocido que se está muriendo, o que estén intensivos, o que están intubados, quiere decir que ya se superó la pandemia. O sea, como que cada persona en su psicología hace una interpretación de por dónde va la pandemia, ¿verdad? A falta de una, digamos, conducción más contundente con respecto a decir exactamente por dónde va basado en datos, que es lo que se hace, pues, en todos los países, ¿verdad? Doctora, hace 73 años de la conmemoración de la Asunción de María, esta celebración religiosa mariana mueve miles de personas en León, miles, y no solamente en León, también en el departamento de Chinandega, donde se tiene una gran fe hacia esta advocación de la Virgen. ¿Qué le podemos decir a la gente acerca de los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos de salir a la calle en una noche como la del 14 de agosto? Bueno, nosotros sabemos que la parte cultural y religiosa es una parte fundamental, un área fundamental de la vida de las personas en León, en Chinandega, ¿verdad? En Nicaragua es un país bastante mariano, ¿verdad? Y en esa advocación de la Virgen de la Asunción, y el compromiso adquirido hace 73 años para la gritería chiquita, no significa, en aquel tiempo, el obispo no dijo que tenía que ser de determinada manera. Pueden ser modificadas las costumbres, así como en Managua, por ejemplo, no hubo la regular salida a las calles con Santo Domingo y todo lo que implica su programa de 10 días, así en muchos otros municipios también lo han hecho. ¿Y por qué León no va a ser, no va a respetar las normas que la misma Iglesia Católica, la diócesis de León, Monseñor Sándigo, mi respeto, está realmente dando las instrucciones, siguiendo las consideraciones y la asesoría que el mundo médico le da también a los religiosos y a otros sectores de la sociedad para que realmente puedan ser prudentes en esto. Y ha sido, a mí me ha encantado leer el comunicado del Monseñor Sándigo de la diócesis porque realmente da indicaciones tan perfectas para el alivio emocional de las personas. Poner el altar en las casas, hasta más de un altar ponen a veces en la sala, a veces lo ponen otro en el jardín, entre flores, ¿verdad? Y decir, poner una cajita, un recipiente con peticiones y también poner la foto de la persona fallecida. Esta dinámica que instruye, digamos, el comunicado va tanto en correspondencia a la salud de las personas, mejorar su salud espiritual, su salud emocional, su mente, su psicología y asimismo su cuerpo, la salud corporal, porque va saliendo adelante con su duelo. Hay demasiada, nosotros sabemos, en León hay familias que han sido afectadas en varios miembros, personas muy respetadas y otros que nos duele que nuestros colegas fallezcan también, ¿verdad? O cualquier ciudadano leonés. Entonces, en este sentido, seguir esas instrucciones es lo más sabio que puede haber, porque la norma médica de la Organización Mundial de la Salud dice el distanciamiento físico, el distanciamiento corporal, le llamamos el distanciamiento social, no estar cerca a una persona de la otra, usar mascarilla, el lavado de manos constante, cuando andamos en la calle, ¿dónde nos vamos a estar lavando las manos? O sea, estar en nuestro hogar como un refugio, del lugar donde yo puedo al máximo conservar las medidas preventivas, es la mejor protección que podemos hacer. Entonces, pues, decía también el comunicado con respecto a que el dinero que tienen las familias a veces reservado desde principios de año para esta celebración, podría volcarse en vez de comprar, y exceso de pólvora, o también comprar para darle a todo el mundo que pasa, digamos, en las familias que pasa visitando, dedicarlo a las personas vulnerables que están pasando hambre, dar al alimento dirigido. Entonces, el compromiso que la persona tiene como una promesa familiar, ¿verdad?, histórica, de ciudad, lo puede volcar hacia los más vulnerables, y no dárselo a todo el mundo que a veces hasta a uno le dan tantas cosas que ni se las come todas, o no las necesita todas. Dedicarlo a las familias vulnerables, mucha pérdida de empleo, han habido muchos efectos colaterales de la pandemia que no solo son la salud. Entonces, la economía, el cariño, y bueno, y a veces un joven de la casa tal vez va a salir a distribuir a la casa de estas personas mayores que vaya protegido con su mascarilla, si es posible, con un protector, una careta facial, para que pueda entregar ese cariño a la Virgen de la Asunción en función de dárselo directo a una persona realmente necesitada. Entonces, las pandemias y las crisis como la erupción del vulcán, ¿verdad?, que fue lo que originó esta costumbre, realmente son tiempos maravillosos de ser creativos, tener iniciativa, y no quedarse derrotado, no puedo celebrarla como yo lo hacía antes, no, 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 salgamos de eso, ¿cómo lo voy a hacer ahora? Porque yo no dejo de celebrarla, dice uno, pues quien está bien comprometido con eso, yo no voy a dejar de cantar, más que nunca hay que cantar y orar y todo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lejos de conglomerados, ¿verdad?, no acudir a llamados donde hayan grupos grandes de personas, muy peligrosos, creemos a veces que tenemos todo el control y se nos acerca cualquiera que viene sin mascarilla y aunque yo ande protegido, yo no puedo entrar en pleito con la gente para que se me distancie, entonces realmente es importante que razonemos bien sobre el comunicado y si ustedes se fijan, sigue fielmente las recomendaciones también de la Organización Mundial de la Salud haciendo un camino para que se siga cumpliendo un compromiso religioso y cultural que se tiene, pero cuidando la vida, que es el primer mandato que tenemos, cuidar nuestra vida y nuestra salud. en la salud, que se ha convertido en la salud, en la salud. Gracias.